En el Centro Universitario de Zacapa se encuentra la carrera de licenciatura en nutrición. La carrera de licenciatura en nutrición tiene muchas áreas en las que un profesional puede especializarse y contribuir a la sociedad. Algunas de estas áreas pueden ser la investigación para generar evidencia científica sobre fenómenos nutricionales, nutrición clínica y de esta manera desenvolverse laboralmente en un hospital o en una clínica privada, en nutrición deportiva y ayudar a las personas a mejorar su rendimiento físico, en docencia para preparar nuevos profesionales y en industria alimentaria, ya sea enfocándose en preparación de alimentos o en etiquetados nutricionales. ¿Quiere formar parte de la familia sancarlista? Aquí están los pasos a seguir para la prueba de orientación vocacional. Esta es tu oportunidad. Paso 1. Ingresa al sitio web. Paso 2. Pulse el botón Ir a inscripción. Luego pulse en Ir a generar orden de pago. Paso 3. Pulse el botón Generar orden de pago. Paso 4. Ingrese datos completos. Cuando haya pagado, regresa al mismo sitio web. Imprima la boleta y cancele 70 en agencias Banrural o BanTrap. Paso 4. Sugerimos que lea el botón Pasos para asignarse. Te esperamos. Paso 4. Pulse el botón 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 Paso 4. P Gracias.